Gracias a la cortesía de Tomorro Vision Productions Queremos agradecerles y a la vez comunicarles de nuestra nueva orquesta Son Latino Estamos tocando música, los últimos ritmos musicales como la cumbia, merengue, salsas Nuestro número de contratos aparece en esta pantalla Por favor, orquesta Son Latino para ti Un gran saludo para Tomorro Vision Productions Vamos a hacer un lindo video de matrimonio, los tizos, los cumpleaños, las fiestas Tomorro Vision Productions para todos ustedes ¡Seguimos con más salsa! Tomorro Vision Productions Tomorro Vision Productions ¡Gracias! 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 ¡Gracias!